Hola, muy buenas, soy Víctor Pérez Bachiller, soy alumno de Ciudad de los Muchachos, primero de grado medio en informática y bueno, hoy vamos a presentar que es el USB arrancable. En el índice vamos a ver que es un USB arrancable, la creación de un USB arrancable, los programas en los que vamos a proceder, que bueno, en los que vamos a hablar, que van a ser Rufus, Unes Butting y algunos programas en los que vamos a estar ahí hablando y luego voy a hacer una presentación en vivo de cómo se hace. Vale, ¿qué es un USB arrancable? Bueno, es un dispositivo extraíble que contiene los archivos de inicio del sistema operativo en un ordenador, que bueno, se puede utilizar para iniciar el sistema en caso de daño del disco duro, del HDD o cualquier otro tipo de problema durante el arranque. Utilizamos también memoria USB como disco de arranque, que es mucho más frecuente que utilizar CDs. Es más fácil hacer el formateo y la utilización de otros propósitos, por su evidente, frente a los discos de ópticos. La creación de un USB arrancable. Bueno, con él puedes iniciar tu PC y utilizarlo para reparar o reinstalar si tu equipo está dañado o no arranca. Lo primero que debes de tener en cuenta es que el USB tiene que tener como mínimo 4 GB y que tiene que estar completamente formateado. Los programas en los que vamos a estar hablando van a ser, como he dicho anteriormente, va a ser Rufus y Unetbooty, que bueno, que son dos programas que sirven para convertir un USB normal en un USB de arranque. También hay muchos más programas conocidos como el Exzer, el Linux Live USB Creator, el Yumi, Universal USB Installer y el Dish Marker. Por lo que veis, estos son los logos que están por aquí. Cada uno está en su línea. Bueno, vamos a hablar del principal, que va a ser Rufus, que sirve para ayudarte a formatear tu USB para que posteriormente se pueda crear cualquier soporte para USB arrancable. Especialmente es útil en casos donde se necesiten crear medios de instalación USB a partir de ISO arrancables, se necesita siempre actualizar el firmware o BIOS de un ordenador y a pesar de que su tamaño sea pequeño, Rufus ofrece todo lo que se necesita y es bastante rápido, casi más veces más rápido que Unetbooty, Universal USB Installer o la herramienta de descargar USB Installer USB de Windows 7. También es ligeramente más rápido que la creación de USB de arranque de Linux a partir de la ISO. Ahora hablaremos sobre qué es Unetbooty, que le permite crear unidades de USB Live de Ubuntu y otras distribuciones de Linux sin necesidad de grabar un CD. Puedes dejar que Unetbooty descargue una de las tantas distribuciones soportadas en el menú y que sean desplegables o pueden suministrar su propio archivo que es Linux. Bueno, podemos crear su propio USB, puede crear su propio USB Live ya que es capaz de utilizar las distribuciones ya que sea descargado el archivo ISO o para cualquier usuario mediante el uso de una imagen ISO que vosotros o ustedes hayan descargado con anterioridad. Tiene un soporte incorporado que sirve para descargar y cargar automáticamente las siguientes distribuciones que pueden ser como Mevis o Ubuntu. Vale, aquí sus logos. Y bueno, ahora presentaré un poco con capturas como es el USB arrancable. Bueno, ¿cómo se hace? Vale, primero tendremos que ir a una página web en la cual sea... bueno, en la que tengamos que hacer que... Bueno, de aquí cogeremos lo importante que es descargar la ISO, ¿vale? La ISO de lo que tú quieras. En este instante hemos cogido nosotros lo que es la Windows. Se descarga y se baja en la parte de abajo de la izquierda de una página web, en este caso Google Chrome, se descargará el archivo y aparecerá aquí abajo. El siguiente paso es abrir ese archivo y que lo descomprimamos. Cuando hayamos descomprimido ese archivo aparecerá esta carpeta en la cual estará la ISO. También hemos descargado nosotros... bueno, hemos hecho con este programa el NetBooting. Vamos a hacer con ellos el USB arrancable. Entonces ejecutamos la aplicación o el programa. Y a partir de este momento vamos a hacer que este programa descargue la ISO de Windows 7. Y bueno, se pueda crear esta imagen. Lo que hemos hecho es que le hemos dado a esta parte a la descri imagen. Le pinchamos a los tres puntitos y donde se encontrará ya descargada la ISO. Que es esta, Memet86, que es de 32 bits. Y bueno, ya lo siguiente es darle a aceptar. Y lo que darán es descargar ya la ISO Windows 7. También tenemos otra manera... bueno, también incluye un NetBooting. Como por ejemplo, dando aquí a distribución, dando a esta parte de arriba, a esta pestaña, te podrán salir otros programas como son Clonecilla, Web Antivirus. Que bueno, Clonecilla ya sabemos que es un programa el cual sirve para clonar, discos duros, HDDs. Y que el Dr. Web Antivirus es un programa el cual sirve que ya está preinstalado. Que lo que te hace es garantizar que no haya ningún problema de virus en el USB o en el tema del ordenador. Y bueno, ahora os enseñaré como se hace en vivo. Y bueno, aquí veréis que se encuentran lo que hemos dicho. A ver cómo se hace. Bueno, lo ejecutamos. Este es el programa con el que vamos a utilizar el UnetBooting. Vamos a utilizarle... Bueno, le abrimos, le ejecutamos. Le damos a que sí. Y te aparecerá esta parte. Como nos ha salido anteriormente en la captura. Vale. Después, lo que tendremos que hacer es darle a disco de imagen. Vamos a los tres puntitos. Y nos vamos a equipo. En este caso, Pendrive V2. Que es donde tengo yo la ISO. Le damos a la carpeta M1000Test864.3.7 ISO. Vale. Que aquí es donde se encuentra. Pinchamos este archivo. Y ya lo tendremos aquí puesto. Vale. Le damos a aceptar. Y se empezará a descargar. Vamos aquí a Yes. 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 Eso. Y ya se habría descargado. También podemos hacer lo anterior. Por favor. Por favor. La abrimos. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Aquí es lo que os había dicho. Que era distribución. Y la parte de selección de la distribución. Le damos aquí a esta viñeta. Y donde os saldrá. El Archilinus. El Clonecilla. Centos. Doctor B. Antivirus. Etc. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y os haya servido. De mucha ayuda. En la hora de instalar. Y aprender sobre qué es un USB arrancable. Muy bien. Acordi. Aplausos. Race. Aplausos. É. Thank you.